... Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema mediante la cual se acepta la renuncia del Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 126-2018-PCM, Lima, 7 de junio de 2018. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, formula el señor David Alfredo Tuesta Cárdenas y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, formula el señor David Alfredo Tuesta Cárdenas, dándose las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Hugo de Sela. Resolución Suprema número 127-2018-PCM, 7 de junio de 2018. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Carlos Augusto Oliva Neira. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. El señor Presidente de la República tomará el juramento de estilo. Señor Carlos Augusto Oliva Neira, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.